Hola amigas y amigos, bienvenidos. El día de hoy nos traigo la predicción de Sagitario para el mes de junio. Mi querido Sagitario, este mes es un mes muy bueno, mi vida, te felicito. Este mes yo lo llamaría el mes de la conciliación. Estás muy sabio, estás muy reflexivo, llegas a grandes acuerdos en tu empresa, en tu negocio, con tu pareja, con tu familia. O sea, estás dando un despegue mental, emocional y espiritual espectacular. La verdad estás ahora sí que más sabio que nunca. Te felicito. Hazle caso a tu intuición, hazle caso a tus reflexiones y sé coherente entre lo que estás diciendo y lo que vayas a hacer, mi vida. Porque, bueno, ahí a veces a todos nos llega a pasar que decimos planes maravillosos, pero a la hora de ejecutarlos nos falta ese callo, nos falta esa estabilidad o esa madurez. Tú hazle caso a tu intuición, mantente firme en tu decisión, en tus acuerdos, etcétera, y llévalos a la práctica. La verdad es que eso te va a ayudar mucho. Si ahorita no tienes un trabajo fijo, a lo mejor te convendría tener un trabajo estable en alguna empresa en donde puedas tener prestaciones, porque veo que tienes grandes planes, mi vida, como comprarte una casa o algo así. Y a lo mejor en una empresa en la que te ayudan a ahorrar con el fondo de ahorro, etcétera, te ayudan a obtener crédito. Usted sería más fácil concretar esos planes que tienes a futuro. Entonces, pero consideralo. Si tienes tú tu propia empresa, entonces nada más ayuda con esta sabiduría y con esta intuición que ahorita te está caracterizando a crecer tu empresa, a volverla algo mucho más sólido y mucho más firme, ¿ok? Ahorita estás, insisto, en tu mejor momento. En tu salud, te pido que por favor trates de tomar, no solamente muchos líquidos, trata de tomar mínimo un suero oral al día. De preferencia, como dicen todos los doctores, no este suero oral que te venden ya hecho, tipo Gatorade envasado, no. Del que es en polvito, bane, no me gusta como saben, agua natural. Mi amor, si sabes que lo puedes mezclar con tu agua de manzana, agua de melón, agua de sandía, aguas naturales, aguas de frutas reales, ¿no? No me estoy refiriendo a Tanks, ni a Clates, ni a Bonafina, ni a Nades, ¿ok? Ni a Boink, que sean reales de frutas. Entonces, mezclas tu suero en esto, obviamente lo integras bien y para adentro, ¿ok? Eso te va a ayudar mucho a reponer electrolitos. Veo que has estado con todo esto que piensas, con todo esto que has estado haciendo. Andas un poco deshidratado, aparte el calor y todo esto, entonces rehidrata, ¿ok? Si no quieres tomarte un suero todos los días, tómate un día sí, un día no, un día sí, un día no, para mantenerte más fresco y más alivianado. Fuera de eso, estás bastante bien. Si te empiezan a doler las coyunturas, amor, vete a hacer un estudio de sangre para saber si tienes alto el ácido úrico. Recordemos que la cerveza, el lúpulo, algunos tipos de tés, la carne, eleva nuestro ácido úrico. Entonces, chécate, por favor. Si no te duele nada, pues qué padre, estás maravilloso. Te digo que este mes yo lo llamaría el mes de la conciliación. Estás tan reflexivo, has pasado por tanto. Ahorita traes mucha sabiduría interna. No importa si me dices tengo 15 años o si tienes 80. La sabiduría es milenaria. La traes incluso de vidas pasadas. Entonces, gózalo, mi vida. La verdad, insisto, hazle caso a esta intuición. Este mes me gustaría mucho que trates de leer todos los días un salmo. Los salmos se leen de día, no se leen de noche, pero léete un salmo. Puedes ir del 1 en adelante hasta llegar al 30 o como tú vayas intuyendo, pero léelo. Y no solamente lo leas de dientes para afuera. Reflexiónalo. Reflexiónalo que estás leyendo. Reflexiónala sabiduría que hay en ello, ¿va? O lee cualquier libro sagrado del cual puedas extraer esta sabiduría. La Torah, el Bhagavad Gita, etc. Bueno, si estas predicciones te gustaron, imagínate cuánto no te van a gustar más. Una predicción personalizada leyéndote el tarot de Marsella y de Los Ángeles y dándote todos los rituales y armonizaciones que necesitas. Te mando un enorme beso y te pido que por favor, si estos videos te gustan, nos regales un like y te suscribas aquí a tu canal de KB Esotérica. Un enorme beso. Linda tarde. Bye.